Un día después de que la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, viviera la jornada más violenta del año, que ha dejado hasta ahora 11 muertos, 12 heridos y 10 detenidos, organismos y sociedad condenaron los hechos y llamaron a las autoridades a que estas acciones no queden impunes. Así lo informó Roberto Fierro, fiscal general del estado de Chihuahua. Integrantes de una célula criminal llevaron a cabo una serie de actos cobardes que nos lastiman y nos duelen profundamente, pues perdieron la vida personas inocentes, unas que laboraban de manera habitual y otras que se encontraban en sitios en donde abrieron fuego. Esto no va a quedar impune y lo dejamos muy claro. La violencia detonó tras una riña en un penal de Ciudad Juárez que dejó dos muertos y derivó en la quema de varios negocios y ataques armados contra la población civil, entre ellos un niño, dos mujeres, dos hombres y cuatro trabajadores, todos hombres, de una estación de radio local entre ellos el locutor Alán González. En un comunicado, la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión deploró y condenó los hechos y llamó a que el Estado mexicano instrumente las medidas necesarias para erradicar conductas criminales que deterioren el ejercicio de la labor periodística y quitan tranquilidad a la sociedad. Fierro destacó que siguen las investigaciones y que ya existen avances de las mismas. Tenemos identificado al grupo delincuencial que planeó y orquestó estos lamentables hechos y por motivos de la propia indegatoria y por no darles publicidad me voy a reservar el grupo. Es importante dejar en claro, reprobamos este tipo de actos que buscan desestabilizar los trabajos que se han venido realizando y quiero ser enérgico con este mensaje. Continuaremos nuestra lucha contra la impunidad. Los hechos reflejan la ola de violencia de México, que registró 33.315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia bajo el mandato de López Obrador con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.